Estos ejercicios son típicos a los que aparecen en parciales de los años anteriores e implican manejarse bastante bien con los complejos, su forma exponencial y otra serie de conceptos. Vamos a ver cómo resolvemos esto que en definitiva es una ecuación. Yo voy a pensar que esto es un número complejo W, que lo voy a llamar W1, y todo esto es un complejo W2. No voy a poder despejar de acá Z alegremente, hay una forma de hacerlo, pero es un poco engorrosa y no tiene demasiado sentido, así que vamos a charlar a ver qué nos queda acá y acá. Miren, W1 lo voy a escribir como el módulo de Z por E a la I, esto es Z, todo elevado a la cuarta. ¿Sí? O sea que me queda módulo de Z a la cuarta por E a la I, cuatro tita. Esperen que me olvide de un detalle. Acá hay una solución que es una solución trivial de esta ecuación, esa siempre mirenla al principio, que es Z igual a cero. Si yo digo que Z vale cero, esto es cero, esto es cero y se cumple. Así que esa la dejamos ahí por fácil y por, no quiero decir inútil, pero por fácil, por trivial. Muy bien, ahora sí seguimos con esta. Llegué a esta expresión. Ahora voy a plantear esto. Miren, W2 es menos 1 por el conjugado de Z a la cuarta. Y voy a convertir todo a la forma exponencial. Esto es un número real que tiene un argumento de pi, o sea su ángulo es pi, y su módulo es 1, o sea que me queda 1 por E a la pi a la I pi, por. Esto expresado exponencialmente es el módulo de Z por E a la menos I tita. Este es el conjugado de Z. Le cambio el signo a este. Nunca le cambio el signo al módulo, porque el módulo lo tomamos siempre positivo. Y lo elevo a la cuarta. Así que me queda, módulo de Z a la cuarta, por E a la I tita por 4, esto, y me falta sumarle esto, más pi. Quedo desprolijo, pero está. ¿Sí? Muy bien. O sea que W2, vamos a pasar lo lindo y prolijito, es módulo de Z a la cuarta, por E a la I. Bien, no solo desprolijo, sino que quedó mal expresado esto. Discúlpenme, acá está mal, porque es menos I por tita, por 4, o sea eso es negativo, pero esto es positivo. Digo, es I a la pi menos 4 tita, así. Muy bien, no sé si valía la pena, lo voy a dejar así, discúlpenme, por E a la menos 4 tita. Lo voy a dejar así, separado. Cosa que pueda, por así decirlo, despejar esto. Bueno, ahora como W1 es igual a W2, esto debe ser igual a todo esto. Así que tengo que, módulo de Z a la cuarta, por E a la I, 4 tita, es igual a, módulo de Z a la cuarta, por E a la I pi, por E a la menos 4 tita, por I. Por I. No me puedo olvidar esa I, eh. Cuidado. Muy bien, ahí ya tengo esta misma ecuación expresada de otra manera. No uní esto, no me ayudaba en mucho, lo dejo así. Bueno, ¿qué hago ahora? Si el módulo de Z es distinto de cero, porque esa solución yo ya la había tenido en cuenta por otro lado, puedo dividir ambos miembros por esto, que es un número real distinto de cero. Y me va a quedar que E a la I, 4 tita, es igual a E a la I por pi, por E a la menos 4 tita, por I. Y esto en algún otro ejercicio nos apareció. Así que vamos a resolverlo de esta manera. Voy a multiplicar ambos miembros de la igualdad por E a la I, 4 tita, positivo. Esto por esto me va a quedar E a la I, 8 tita, esto por todo esto me queda E a la I pi por E. Esto multiplicado por esto es E a la cero, porque se suman los exponentes, así que me queda como un 1, como un factor. O sea que termino en esto, que es E a la I tita, toda la octava, igual a E a la I pi. ¿Sí? De acá podría ver que para hallar tita, yo tendría que sacar la raíz octava de esto, que es un número complejo. Y eso está perfecto. Yo lo voy a plantear ahora de otro modo, pero estaría bien decir que E a la I tita es igual a la raíz octava de E a la I pi. Y aplicar la fórmula de Desmois. No lo voy a hacer, lo voy a hacer de una manera indirecta para no repetir siempre lo mismo. Ya a esta altura tenemos el derecho a estar cansados de usar la fórmula de Desmois directamente. Bueno, hasta acá vimos que Z desaparece, o sea que la solución se va a cumplir para todo módulo de Z distinto de cero. O sea, para todo módulo de Z, porque si es cero también se cumple, así que para todo Z. Pudimos dividir suponiendo que era distinto de cero. Y ahora tenemos que hallar tita. Lo que yo voy a plantear de acá es que, para que esto sea coincidente con esto, 8 tita debe ser igual a pi más 2k por pi. ¿Ven? Le agrego giros completos de manera que tita esté entre cero y 2pi. ¿Sí? Que tita pertenezca al primer giro. Entonces voy a plantear esto y ver cuánto debe valer k. Le va a sonar a cosas que ya hicimos. ¿Sí? Me queda. Si despejo tita, tengo tita es pi sobre 8 más 2k por pi sobre 8. Y lo voy a poner dentro de la desigualdad. Cero menor o igual que pi sobre 8 más 2k por pi sobre 8, menor estrictamente que 2pi. Multiplico toda la desigualdad por 8. Se me van estos dos y acá me aparece 16 y tengo 0 menor o igual a pi, más 2k por pi, menor que 16pi. Resto o divido todo por pi. Me queda 0 menor o igual que 1 más 2k, menor que 16. ¿Sí? Y ahora tengo resto 1, menos 1, para sacar este 1, restando 1 en cada uno. Me queda 2k menor que 15, divido por 2, menos 1 medio, 15 sobre 2. Esto es 7.5, esto es 0.5, o sea que acá debe ser mayor o igual a menos 0.5, o sea que acá puede valer 0, 1, 2, y tiene que ser menor estrictamente que 7.5. Va a llegar a 7. Acá voy a tener 8 raíces, 8 soluciones. Así que ahora voy a hacer un planteo y voy a decir que mi z va a ser, z será un valor para su módulo cualquiera, porque eso se daba para cualquier módulo de z, acá desaparecía el z, por e a la i, tita, y tita sale de acá. Entonces voy a hacer una tablita prolijita. Pongo el valor de k, calculo el valor de tita como pi, o pi, más 2k por pi sobre 8, y acá buscaré el z correspondiente. Empiezo con 0, me queda que tita es pi sobre 8. O sea que mi complejo será un valor a por e a la i, pi sobre 8. Cuando k vale 1, me queda 2pi más pi, 3pi, o sea 3 tites igual a 3 octavos de pi, o sea que el z será e a la i por 3 octavos de pi. Para k igual a 2, 4 más 1, 5, tita es 5 octavos de pi, e a la 5 octavos de pi. Para 3, tita será 7 octavos de pi. Y así siguiendo para todos. Creo que me queda, voy sumando de 2 octavos, a por e a la 9 octavos de pi, a por e a la 11 octavos de pi, a por e a la, en todo me estoy olvidando a la i. Y 13 octavos de pi, a por e a la 15 octavos de pi, y acá paro. Esto es z0, z1, z2, z3, z4, 5, 6, 7, 8 raíces acá, más aquellas son 9. Si sigo un poquito más, si yo me paso de k 7, que sería el que corresponde a este, si me voy a 8, me va a quedar tita igual a 2 por 8, 16, más 1, 17, sobre 8 pi. Que esto equivale, fíjense que si yo le resto 2 pi a esto, me queda 1 octavo de pi. Empiezo a repetir estas raíces. Por eso el k varía entre 0 y 7. Listo. Bueno, ahí está. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer yo para verificar esto? Supongamos que a mí se me ocurre verificar si esta solución está bien. Bueno, el módulo no lo voy a poner, le asigno el valor 1 para hacerlo más fácil. Porque de eso muchas dudas no tengo. Yo ya sé que es para todo zeta. Casi, casi hasta se podría decir que se ve acá. ¿Cómo lo hago para verificar eso? En este sitio. ¿Qué expresión puedo poner? Para ver si está bien. Miren. Voy a usar esta. En este sitio no usan el ángulo radial, sino que lo ponen en grados. Y voy a usar la forma trigonométrica. Esto sería A por el coseno de 9 octavos. En vez de pi voy a poner 180 grados. Más I por el seno de 9 octavos por 180. Ahí. ¿Cómo se expresa esto? Yo dije que esto lo ponía igual a 1 y pongo coseno y seno de 9 por 180 dividido 8. Ya esta expresión equivale a todo esto. Entonces voy a decir que tengo paréntesis porque voy a elevarlo a la cuarta. Coseno y seno de 9 por 180. El por es un asterisco dividido 8. Cierro el coseno y seno, cierro esto y elevo a la cuarta. Y esto lo paso sumando para allá. Más. La expresión va a seguir acá abajo. Abro un paréntesis y quiero el conjugado. Hay una función conj. ¿Sí? De zeta. O sea de paréntesis. Coseno y seno de 9 por 180 sobre 8. Cierro esto. Cierro el conjugado. Cierro el paréntesis. Y elevo a la cuarta. Cuando hacen eso y presionan el botón calcular. Ahí les va a decir que eso es cero. Si es cero quiere decir que esto es igual a todo esto pero negativo. Es como si hubiéramos resuelto la ecuación. Zeta cuarta más conjugado de zeta a la cuarta igual a cero. Que es la misma ecuación. Pero rápidamente pueden verificar dos o tres soluciones y ver si está bien. Muy bien. Traten de usar eso así. Ven cómo resolver los ejercicios de diferentes modos. Y esto es otra forma de pensar este tema. Todo eso ayuda a asimilarlo, a entenderlo. Hasta el próximo video.